¿Te gustaría diseñar tu estrategia digital de mano de los referentes más importantes en Latinoamérica? Mi nombre es David Rodríguez, CEO de MD Alatam, Madia Academy, y estaré contigo en este primer curso de Marketing Digital. La idea es que aprendas cómo se diseña una estrategia de pauta, de posicionamiento, de redes sociales, en Facebook, Instagram, Clubhouse, y lo más importante, aprendas a medirla. Recuerda que estamos ante los años de mayor demanda de cargos digitales en la historia, y el Marketing Digital se convirtió en una herramienta transversal. Aumenta tus oportunidades. Nos vemos en el curso.